Música y una apertura de transmisión ¿Tú pueden ver? Sí, más allá donde tengo, me ponemos apóstoles y estoy haciendo desmóvil Sí, vamos Estoy en esta ocasión En el cuello que aquí está nos está llevando a la cantera autorizada a los agotadores y ahí estoy Sos la que peta fácil de dar a púlgar La vereda va a tener 4 cuadras de pezón, o 1,20 mínimo promedio, de acuerdo a la progresiva de esta calle Tangna, igual a paralela. Ahora nosotros como el alcalde estamos acumulando el material, tenemos el boquete que se está dedicando a la carrera, o sea que estamos contestando en la mañana y estamos bajando al viento, pero no lo que leí, y despejando al lado. Y despejando para evitar inconvenientes y molestas como decimos. Tenemos un gallo en papel, y un granito de la vereda, y dos manzanas, 2, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. El presupuesto está estimado en un año 2,0, 5, 4, 9, 12. De acuerdo al expediente 60 días, Estamos totalmente deformados, con todos los pedazos de seguridad. Señor, desea, abrense por favor. Estamos a otro trabajo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Ya? ¿Cómo va? Lo que dice es leve. Agua y... Agua. ¿Estamos bien? Vamos. El sector hidráulico es hasta el sector pasaje número 3. El sector hidráulico ya está instalado por ejemplo las cabas. Con un cilera guián ahí. Con una circulación. Esta parte, lo que es alcantarillado, estamos al 100%. Lo que es el sector Santa Virginia. Estamos a ropa, ¿no? Siendo a ropa, el sector está encontrado. Y en este sector es milagroso. Estamos conmigo. ¿Tienes que hay? ¿Ya nos fijamos? El alcalde no está haciendo buena obra, me siento alegre, alcalde, al tiempo no nos estamos olvidando a otro alcalde. ¿Nadie ha venido por acá anteriormente, ningún alcalde? Nada, eso solo prometió, prometió, prometió. El único basán que está haciendo. Está viendo el basán que ahorita nos viste. ¿La has visto pasar? Sí, acá vino a poner la primera piedra, es la Santa Virginia Venera. Ok, gracias. Hasta luego. Salud. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás supervisando su médico? Sí, estoy bien, estoy bien. Me siento contenta con esta obra. ¿Estás pasando la pista? ¿Cómo vamos a ver? Porque la única obra, como dice, de tantos años, ya casi 20 años, usted lo está haciendo. Yo me siento contenta acá en Luz Milagros, al ver esta realidad como está aquí. Muchísimas gracias. ¿Cuántos, señora? ¿20 años? ¿20 años? ¿20 años? Sí. Después ya viene la electrificación, pistas y veredas. ¿Qué sector es? Luz Milagros. ¿Luz Milagros? ¿No lo cree? Todavía, cuando sale el agua. Pero el proyecto se está dando, está avanzando rápido, ¿no? Sí. Se ha hecho realidad. Ahí está el agua. Los moradores también están apoyando para que... Sí, para que todos los moradores... ¿A cuántas familias se van a beneficiar? Más de 100 personas están. Todos los expedientes del sistema de baño, todos los expedientes para cada equipo. Así está con el proyecto. Ahí estamos colocando los enchapes. Sí. Seguro que toda la parte estamos encontrando un poco de enchapes. Seguro que esto... Es el coche. Ya las seis víctimas de todo. Hay, para que hay que subir una. Toda la mente para los pocos. Ahí está. Aquí hay un pocos más fe. Listo. Cuidado. ¡Cisto! Ya esta se quedó viendo con chantapes acá, no? ¿Van a cerrar plantas o plantas? Esta es la parte que se trata, por acá son los jugadores al campo del fútbol. Esto ya está construido para contratistas. Este es año de árbitros, año de árbitros para cambio para todos.